Hemos terminado la reunión en el Departamento Nacional de Planeación con el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, y la subdirectora del DNP, Amparo García. Hemos participado en la misma, funcionarios del área de infraestructura, de proyectos y de planeación de la Gobernación del Departamento de Magdalena, encabezados por este servidor. Por otro lado, aquí les hemos presentado alrededor de 50 proyectos de alto impacto por valor aproximado de 590 mil millones de pesos, repartidos en tres grandes sectores estratégicos. El primero, agua potable y hábito, por alrededor de 190 mil millones de pesos, proyectos que se ejecutarán en diversos municipios del departamento. En segundo lugar, proyectos asociados a los derechos fundamentales de salud y alimentación por 100 mil millones de pesos, entre ellos, Médico a tu Casa. Y en tercer lugar, proyectos ligados a la formación de nuestros niños y jóvenes, proyectos asociados a la generación de capacidades productivas en torno a la agricultura, al turismo y al emprendimiento y proyectos ligados a las condiciones de productividad necesarias para el territorio, ligados a la infraestructura y a las vías. Aquí se suman cerca de 300 mil millones de pesos en proyectos. Proyectos que, sin duda alguna, tributarán a la superación de pobreza, la generación de oportunidades y la generación de empleo para la mayoría de la población magdalenense. Este es el primer paquete de proyectos a presentar al Sistema Nacional de Regalías y también a los recursos de Edeo. Esperamos que, con el curso de estas próximas semanas, de la próxima quincena, tenemos un nuevo paquete de proyectos que pondremos nuevamente a consideración del DNP y los ministerios para la viabilidad técnica, de suerte que se puedan ejecutar prontamente y el pueblo magdalenense reciba con estos proyectos del cambio beneficios que mejoren su calidad de vida y cambien la historia del abandono que caracterizaba al Magdalena.